Meditación matinal para el 17 de noviembre La señal Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, versículos 11 y 12 Elmer cree que nació para sufrir. En su opinión, el cristiano debe ser pobre y sufriente. Cristo lo fue y si el maestro no tuvo comodidades en la tierra, ¿por qué sus seguidores deberían tenerlas? Se casó a los 22 años. Hoy tiene dos hijos y la familia pasa por necesidades extremas. La esposa deja a los niños en una guardería y trabaja todo el día. Regresa por la noche cansada y encuentra al esposo leyendo la Biblia, sin haberse tomado siquiera el trabajo de recoger a los niños. El dinero que Rosa trae no es lo suficiente para mantener a la familia. Últimamente, el hogar de Elmer y Rosa se está deteriorando. Ya discuten la posibilidad de una separación, pero él no lo acepta, bajo el pretexto de que esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que la familia sufra porque Cristo sufrió? El texto de hoy menciona que la señal de que Jesús era el Cristo, sería encontrarlo envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pobreza, sufrimiento, limitaciones. Todo eso lo acompañó a lo largo de su existencia. Fue perseguido, huyó a una tierra extranjera para salvar su vida. Las zorras tenían cuevas y los pajarillos nidos, pero él nunca tuvo donde reclinar la cabeza. ¿Todo eso con qué objetivo? Para que tú vivas la vida abundante. Su pobreza es tu riqueza, sus limitaciones tu abundancia, su muerte tu vida. Nadie tiene el derecho de vivir una vida sin ambiciones, alegando que Cristo fue pobre. La pobreza es una de las consecuencias que el pecado trajo a este mundo. Por lo tanto, mientras exista el pecado, existirá la pobreza. Pero Jesús vino a liberarnos de la mediocridad y el conformismo. Vino a liberarnos de la ignorancia y de la miseria. La salvación que Él ofrece no tiene solo que ver con la vida eterna, que recibirás en ocasión de su retorno triunfante a este mundo, sino también con una vida de prosperidad en esta tierra. Con Cristo, las cosas eran diferentes. Él vino a sufrir y a morir. Era la única forma de salvarte. Por eso, dijo el ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!